Esta es Adventureland, una película del 2009 dirigida por Greg Mottola, la misma persona que en el 2007 dirigió Superbad. A diferencia de esta última, Adventureland no tiene la misma fama, más de uno de ustedes ni siquiera sabía que existía hasta que la nombré. La cosa es que no es tan graciosa como Superbad y no es tan pulida tampoco, es más, tuve una recepción bastante mixta. Y me puedo dar cuenta del por qué, sin embargo, la disfruté bastante. Lo cual me llevó a preguntarles a varios de mis suscriptores en Twitter que Guilty Pleasures les gustaban a ellos. Tuve varias respuestas, desde Watchmen hasta películas de Adam Sandler. Y esto me llevó a pensar, ¿por qué nos gustan los Guilty Pleasures? Definición Placer culposo Esa película o serie de televisión que vemos y disfrutamos aún sabiendo que es mala o terrible. Y que otras personas probablemente no disfrutan. Por ejemplo, aparte de Adventureland, ya volveremos a ella en unos minutos, películas como High School Musical. ¿Por qué? Porque por lo general esta película es un tanto querida por el factor nostálgico. Dios, me recuerda a mí mismo haciendo tareas a las 8 de la noche al mismo tiempo que se estrenaba la segunda película en Disney Channel. Y ese es un gran factor en estas películas, la nostalgia. Una gran parte de los Guilty Pleasures es jugar con nuestros recuerdos. Hay personas que aman ciertas películas que si vieran a día de hoy por primera vez, odiarían. Pero el hecho de que les recuerde su niñez, hacen que la sigan queriendo. Como por ejemplo, Sky High, o mejor dicho, el verdadero Boku no Hero. El crecer viendo algo crea un vínculo, un libro de recuerdos. Y esa película que probablemente amabas, conforme creces, te das cuenta de que no era tan buena como creías que era cuando eras pequeño. Lo cual la lleva a volverse a un Guilty Pleasure. Hay una diferencia entre decir que una película es mala y aún así quererla, y decir que es una obra maestra y no reconocer sus errores. La mayoría de veces, la gracia de los Guilty Pleasures es el reconocer sus errores y aún así quererla. O a veces es simplemente que te relaja ver algo sencillo y tonto. Y allí es cuando entran películas como Dónde están las rubias o las de Adam Sandler. Películas que son la definición de un sábado o domingo por la tarde. Sabemos que son malas. Ya lo sé, maricón, ya lo sé. Pero aún así las disfrutamos, porque aunque ame el cine, no todo el tiempo quiero ver una película francesa muda en blanco y negro. Hay veces en las que es un domingo a las 3 de la tarde y no hay nada que hacer más que pasar canales. Y es en esos momentos donde los Guilty Pleasures entran en acción, donde repetir esas mismas películas tontas se vuelve una tradición entre familia o amigos. Mirando las películas que nombraron, hay más de una que simplemente es tan tonta que es imposible no tomarle cariño. Y allí entra otro factor, el carisma o la falta de este que pueda tener. En el caso de películas como The Room, o en el caso de Dónde están las rubias, Mean Girls o Super Bad, estas son películas que rebosan de carisma y eso es lo que hacen que las personas les tomen cariño, que repitan sus frases o que se vuelvan icónicas. Por lo que revisando lo que he dicho anteriormente, nos damos cuenta de las 3 características de un Guilty Pleasure. La nostalgia, la relajación y el carisma. Ahora probablemente se estarán preguntando qué tenía que ver Adventureland con todo esto. Sencillo, porque esta es una película que mantiene todos estos aspectos, que puede que no la hagan una excelente película, pero que hace que sea querida. Adventureland es tu típica película de coming of age. Adolescentes calenturientos tratando de sobrevivir y descubrir quiénes son. En este caso, James es un adolescente rico, cuyos padres ahora no ganarán lo mismo que ganaban antes y tendrán que hacer cortes de presupuesto. Por lo que James ahora tendrá que trabajar todo el verano para poder pagar un viaje a Nueva York, que piensa hacer antes de entrar a la universidad con su mejor amigo. Para poder pagarlo, tendrá que trabajar en Adventureland, un parque de diversiones pequeño, donde trabajará de ayudante rodeado de idiotas como él. Y se enamorará de Em, una chica cool y misteriosa. Y básicamente es de ese verano. La película no es mala. La cosa es que fue algo decepcionante para muchas personas luego de que su anterior película fuese super bad. Y otros la llaman mediocres. Sin embargo, a mí me encanta, por el hecho de que cumple con las normas que dije antes. La película ocurre en los años 80's y allí entra el factor nostálgico, a través de su soundtrack. Lleno de hits y canciones de amor melancólicas que encajan perfectamente con el espíritu juvenil de un verano lleno de situaciones incómodas, donde nadie ganará un panda enorme o se formará un problema o se drogarán y formarán una pelea. Un soundtrack glorioso que llena el ámbito de la nostalgia. La otra característica, siendo la relajación, es prácticamente llena con el mismo parque. La idea de esta película es la de un trabajo de medio tiempo en el verano, lleno de un montón de vagos hablando entre sí mientras pasa el tiempo. Hay partes que ocurren durante días largos. Y prácticamente al igual que las películas de Adam Sandler, es la película perfecta del domingo por la tarde. Y de carisma rebosa esta película. Si no es de por sí por la actuación de Jesse Eisenberg, como este tipo sabe lo todo, que es una porquería y se deja manipular fácilmente, es por Kristen Stewart siendo de la chica cool pero incómoda. O de Ryan Reynolds siendo un fracasado patético que al mismo tiempo es visto por el parque como el tipo más cool del lugar. O de Bobby y Paulette, que para mí son una de las mejores parejas del cine. Son melosos, tiernos y súper buenas personas que genuinamente se interesan en mantener el parque andando y se interesan por sus trabajadores. Y cuando Bobby necesita ponerse serio, casi enloquece. Supongo que al final todo esto es lo que hace que esta película me fascine de una manera extraña porque por lo general odio las comedias de adolescentes de este tipo, pero aún así esta me gusta. Y entiendo perfectamente que esta para nada es una obra maestra, pero eso es lo que hace que sea un guilty pleasure mío. Y de por sí este video también cumple con las características de ello. Originalmente este video iba a ser de Donnie Darko, pero al final no pude hacerlo porque no sentía que quería hacer un video tan complejo. Quería pasarla bien y recordar una película tonta que me gusta que había visto el año pasado. Y hablar de qué hace que querramos ver esas mismas películas malas o simplemente tontas cada vez que podemos. Cada uno tiene sus guilty pleasures y para gustos colores. Pero hey, supongo que luego de hacer videos hablando de tantas obras maestras del cine y sus influencias, solo queda sentarse en el sofá en un día soleado y ver una película simple para pasar el rato.